Hola, saludos a todos, yo soy Alberto Chávez y pues creo yo que esta es la despedida de esta serie de tutoriales no significa que no vayamos a volver a tocar el Game Engine de Blender pero al menos con todo lo que hemos venido haciendo hemos venido explicando de como hacer un juego básico en Blender creo que ya podemos hacer uno bonito, semi profesional sino que totalmente profesional así que este va a ser el último de esta serie de videos me parece que ya vamos al 17 y pues, que les digo, de repente como que da un poco de tristeza decir este es el último de esta serie pero no, para nada, ha sido muy entretenido creo yo que todos nos hemos entretenido bastante espero que les haya servido a lo largo de todos estos 17 episodios 16 o 17 por ahí y el día de hoy lo último que vamos a ver es como añadir aleatoriamente una serie de enemigos que por supuesto nos van a estar atacando o buscando o persiguiendo a lo largo de nuestro juego sigo utilizando el archivo que utilicé la última vez sin embargo, pues si a ustedes les funciona como les decía anteriormente el archivo último o los últimos archivos que colgué con el modelado del tanque y etc. pues obviamente que también es fácilmente adaptable a esto basta de charlas y lo primero que vamos a hacer es vamos a mover a nuestra esfera de hecho antes de moverla vamos a pasar a darle un nombre un originalísimo nombre y va a ser enemigo y como siempre y para variar se me había olvidado ahí está mi teclado de ratón y mi monitor de teclado y ratón para pues que ustedes sepan por si se me olvida decir a mí que es lo que estoy presionando así que decía vamos a mover a la esfera si ustedes se recuerdan ya tenemos un pequeño código acá bueno, un pequeño código no una pequeña ramificación lógica del juego y es, para que lo recuerden un sensor de proximidad y luego unido a un actuador que va a buscar a nuestro protagonista es decir, este cubo lo que por cierto también le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner bueno el otro de hecho quizá el otro pongámosle malo que caray bien vamos a mover a esta esfera a la capa número 2 es decir, M2 en realidad podemos mover a cualquier capa no importa no tiene importancia si vamos a la capa 2 pues la vemos ahí pero también podríamos moverla a la capa M9 por decir algo M9 y pues se viene para acá no importa en realidad esto es nada más por llevar un orden más o menos lógico ¿verdad? o únicamente muy bien hecho esto vamos a agregar un empty vamos a shift A y vamos a añadir el primer empty que se nos presente que es plane access podríamos en realidad agregar cualquiera y quizá el circle sería buena idea pero vamos a jugar con los empties primero vamos a alejarlo de nuestro protagonista de nuestro bueno vamos a subirlo un poquito para que la esfera se agregue más o menos por acá y lo primero que vamos a hacer bueno voy a cambiar acá a a mi en mi pantalla y en lugar de tener el default voy a poner el game logic esto solamente para tener acá la parte de agregar propiedades bien lo primero decía vamos a agregar a este empty una propiedad addgame property vamos a decirle que es un entero le vamos a llamar cantidad solo por ponerle un nombre para que vean completamente y vamos a agregar una cantidad de x la cantidad de enemigos que yo quiera que me salga en un determinado momento en una pantalla determinada de mi juego digamos para comenzar 8 y vamos posteriormente a agregar dos sensores el primero va a ser por supuesto una propiedad que va a ser not equal es decir esto se va a repetir siempre y cuando este empty con esta propiedad que se llama cantidad que es igual a 8 no sea 0 mientras vaya contando hacia atrás la propiedad va a seguir emitiendo enemigos es decir este empty va a seguir emitiendo enemigos si ahora con que con que actuador lo vamos a combinar el primero es con un edit object vamos a agregar un objeto si se dan cuenta pues bueno tenemos dynamic track2 replace and add object vamos a agregar un objeto solo lo vamos a agregar si no si la esfera si esta esfera no tuviese esta propiedad steering o este actuador perdón steering entonces tendríamos que decir acá con el empty en lugar de add object dijera track2 pero en realidad solo lo vamos a agregar que vamos a agregar un malo si así de fácil lo unimos y además les decía yo vamos a agregar un segundo sensor de aleatoriedad random si esto es importante y vamos a unirlo con este and de acá vamos a añadir un actuador más y veamos 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 donde esta diablos donde estas something property propiedad acá esta un actuador de propiedad vamos a añadir a la propiedad cantidad el valor menos uno y lo vamos a unir acá ahora que le estoy diciendo acá voy a buscar que este empty que dentro de este empty la propiedad cantidad llegue a cero si la propiedad originalmente vale ocho cuando empiece yo a añadir objetos además se va a añadir un menos uno uno a la propiedad cantidad es decir la primera vez que yo añada un malo se va a añadir menos uno es decir esto ya no va a valer ocho va a valer siete luego voy a añadir un enemigo más voy a añadir otro malo le voy a sumar un menos uno y esto que valía siete ahora va a valer seis y así sucesivamente hasta que la propiedad cantidad valga cero cuando valga cero por supuesto los enemigos van a dejar de de salir si por supuesto que como ya lo habrán imaginado esto conforme se vaya añadiendo dificultad a nuestro juego la propiedad cantidad va a ir subiendo cada vez más si o lo ideal pues obviamente podríamos empezar en nuestra primera escena con cuatro malos y en nuestra siguiente pantalla que además va a tener otro paisaje etcétera 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 vamos a tener una cantidad de ocho y en la siguiente dieciséis y en la siguiente treinta y dos y así sucesivamente hasta llegar a una cantidad casi insostenible de enemigos pero que un jugador empedernido pues no no va a encontrar lleno de dificultad si bien dicho lo anterior vamos a traer a nuestro poquito quizás un poco por acá no es más quiero quiero que vean la generación así que no vamos a ir a la vista de cámara solo quiero que vean cómo se genera lo primero que van a ver es un despelote absoluto a qué me refiero vean te voy a presionar P todos los enemigos de una sola vez y se acumulan y me hacen pedazos y obviamente me mandaron por allá para evitar que eso suceda podemos jugar con la frecuencia de la propiedad o del sensor random mi consejo que su frecuencia varíe entre 100 y 150 lo vamos a dejar en 100 ¿por qué? vean ustedes ahora no hay nada aquí ya se añadió uno y si se recuerdan la propiedad steering lo que hace es ni más ni menos que hacer que nos siga el enemigo ya ahora bien como la idea por supuesto que si tuve el mapa fuese un poco más complicado la idea es que los enemigos no solo nos aparezcan de un lugar porque yo me voy a ir moviendo a lo largo y ancho de mi mapa entonces como se imaginarán por supuesto lo fácilmente podemos duplicar con shift de mover el nuevo mt digamos por acá y jugar primer enemigo segundo enemigo se va a añadir un tercero que puede ser aleatoriamente si se dan cuenta ahí están ya me encontraron ya se dieron cuenta que son más y que obviamente pueden más que yo y me dijeron muérete y efectivamente me morí así que ahí está así de sencillo estamos ahora que es lo que sucede si ustedes se recuerdan digamos que yo ya me morí o más aún digamos que yo ya me eché a todos los enemigos ya lo maté entonces cuando podríamos voy a borrar este mt solo porque quiero mostrarles que también cuando como voy a hacer porque eso creo que no lo hemos visto así que aprovecho y se los comento yo genero todos mis enemigos y cuando o mato a todos mis enemigos cuando mate al último de mis enemigos obviamente la pantalla está despejada y puedo pasar al siguiente nivel ahora como paso al siguiente nivel eso es más que fácil si ustedes se recuerdan acá tenemos una propiedad de 0 si recuerden por supuesto si se recuerdan en el juego original pues nuestro bueno disparaba entonces en realidad tendría que ir pareado lo que vamos a hacer en estos momentos tendría que ir pareado a la a la propiedad del último enemigo cuando el último enemigo reciba la bala y sea sustituido por o bien una explosión o bien simplemente por la nada entonces yo paso a la siguiente escena por razones de tiempo y porque no voy a poder a recrear de nuevo el juego que ya hicimos voy a hacerlo desde acá que es lo que yo voy a hacer simplemente voy a añadir una escena más esta le vamos a llamar simplemente primera voy a añadir una escena más voy a hacer que sea una full copy copia total con todo propiedades materiales lógica de juego todo igual y a esta se la vamos a llamar segunda si no le voy a cambiar nada porque obviamente aunque si le podría cambiar lo que yo quisiera es más hagámoslo si yo voy a primera si se dan cuenta pues aquí tengo la propiedad como 8 si vamos a segunda digamos que llegamos a 16 ahora regresamos a primera y esto sigue valiendo 8 es decir ya estoy cambiando exclusivamente escena por escena bien digamos que cuando es la propiedad llegue a 0 voy a añadir un actuador de escena sin que es lo que voy a hacer voy a setear ese verbo no existe por supuesto voy a configurar una escena nueva cual es mi escena nueva segunda si ahora voy a disminuir este número de una frecuencia en lugar de 100 va a ser 10 para que se acaben rápido y empezamos a ups momento 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 qué pasó vamos a ver ah no momento 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 creo que ya sé qué es lo que pasó voy a déjenme cortar esto y esto tendría que venir directamente hasta acá si no me equivoco vamos a ver estoy en la primera escena si estoy en la primera escena en la segunda debería yo tener la esfera también si si tengo la esfera ok entonces acá es donde yo debería de cuando esto llegue a 0 efección si eso debería ser vamos a ver lo que no sé es por qué me está insertando una vista de cámara como se darán cuenta vamos a ver de hecho si insiste la traigo hacia atrás solo para epa qué pasó ahí tendría que ver veamos si añade los enemigos respectivos hagamos otra cosa para estar seguros voy a decirle acá que me dé la información presionando hasta ahí y en game show debug properties así cuando yo dé particularmente si se dan cuenta no me está mostrando la la variable por la propiedad cantidad será porque tengo que cambiarle acá cantidad 2 tal vez déjenme ver pues no como se darán cuenta no está ah como no ahí va ahí va ahí va ok lo que no entiendo es por qué no me presenta arriba la 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 información de del debug es decir la cantidad de voy a ponerle en frecuencia cero solo para que sea rápido ok a ver ahora aún así si se dan cuenta no me lo presenta hagamos otra cosa solo para ver si efectivamente pasa en la segunda este muchacho va a tener otro color vamos a darle un material diferente no importa en realidad el color solamente quiero verificar ah pero lo presenta desde la primera no sé por qué pues no efectivamente debería de ser de esa forma pero no me presenta repito la información acá arriba y eso es lo que no entiendo por qué algo algo sucede corto acá algo está sucediendo y no estoy seguro de qué puede hacer vamos a ver vamos a segunda si efectivamente en segunda en segunda en segunda problemas que si se dan cuenta esto en primera esto no debería de verse verde vamos a ver vamos a ver hacer la frecuencia un poco más alta vamos a ver este ahí van otras dos no importa que se vayan puedo vivir sin ellas otras dos serían seis y finalmente por ahí tendrían que ir otras dos ahí van y pues es precisamente ahí en donde debería de cambiar la escena de primera a segunda y volver a poner nuestro cubo pero sin embargo como se dan cuenta pues sigue emitiendo y no entiendo realmente por qué ok vamos a prescindir momentáneamente de esta parte solo para ver si si efectivamente ahí no hay problema si se dan cuenta en la parte superior izquierda de de nuestra pantalla del juego como tal podemos ver la cantidad y es igual a ocho si sin embargo en estos momentos si se dan cuenta no está emitiendo nada vamos a ver un poco más hacia acá ah es por la propiedad perdón 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 ahí debería ahí está ahí van tres etcétera 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 sin problemas ahí está llegamos a las ocho y no hay problema alguno entonces no entiendo realmente por qué vamos a ver no pasa efectivamente si se dan cuenta pasa de una vez de la primera a la segunda efectivamente eso tendría que ser acá cuando esto cuando la propiedad llegue a cero esto tendría que venir acá pero si se dan cuenta ni siquiera nos pone esta la información ahí arriba hagamos algo déjenme déjenme ver qué es lo que está sucediendo y se los comento en el post del blog para evitar mantenerlos acá viéndome no no triunfar en esto si todavía estoy tratando de encontrarlo así como que tal vez sea que también tengo que hacerlo acá vamos a ver no siempre se va de una sola vez a la segunda no creo que no definitivamente no vamos a ver no definitivamente no déjenme averiguarlo y de hecho voy a agregar otro otro trozo de video al final así que permitan un segundo error error de principiante si ustedes se percataron seguramente que sí cuando yo estaba poniendo la escena en cuanto la la nueva escena puede ser la escena dos o la segunda esta que está aquí arriba yo la estaba poniendo cuando la propiedad cantidad no fuese igual a cero por eso es que inmediatamente cambiaba porque obviamente entra con un valor de 8 obviamente no es igual a cero si lo sé lo sé tienen todo el derecho de pensarlo así pues así pues ahora sabiendo eso ya ya viéndolo analizado por un rato añadimos un nuevo sensor otro sensor de propiedad y a este vamos a decirle que sea igual la propiedad cantidad va a ser igual a cero aquí arriba es no igual ahora si me interesa que sea igual y por supuesto vamos a añadirle ahora si la propiedad de escena set scene o configurar nueva escena que va a ser la escena segunda vamos a utilizar este and que no está siendo utilizado acá y vamos a poner la propiedad random digamos a unos 5 para que tengamos tiempo de ver que es lo que sucede cuando presione p empiezan a seleccionarse si se dan cuenta terminan de salir y ahora van los otros vamos a darle un poquito más de tiempo digamos unos 15 en la frequency y para que veamos pueden ustedes contar que salen 8 y una vez salido los 8 pues pasa a la escena segunda que es donde salen 16 p 1 2 3 4 5 6 7 y el último y ahora salen las 16 de no salado porque en la segunda si se dan cuenta pues no hemos programado no le hemos dicho que tenga una frecuencia diferente de 0 salen todos de los a la vez solo para que lo recuerden pues solamente tenemos que duplicar esto shift de de este empty y dejar que salgan pues los enemigos de diferentes locaciones ahora si terminamos acá muchísimas gracias por para comenzar por la paciencia con este video que me dio mucho que pensar cuando en realidad estaba súper fácil así que las disculpas del caso además gracias por darle seguimiento a esta a estas series de tutoriales la próxima semana continuamos con dibujando ironman en inkscape y pues nada gracias también por suscribirse tanto al blog diseño libre a guatemala2.blogspot.com como al canal de youtube que es a guatemalachaves también gracias por seguir la cuenta de twitter arroba a guatemala espero nos podamos ver la próxima semana hasta entonces y por cierto que la próxima de blender va a ser una nueva serie si ustedes han seguido un poquito el canal de youtube o mi otro blog o nidicom que es a guatemala3.blogspot.com se han dado cuenta vamos a modelar a texturizar una cámara hasta la próxima semana larga vida al software libre